Mira, compré unas chapaneras, lo malo es que no me quedaron pero las tuve que adaptar Mira, no me quedaron de las piernas como puedes ver Entonces, pues, yo dije manos a la obra, las despozo Voy a trazar un trazo, les voy a meter un pedazo de tela por el medio Y a veces no hace falta saber mucho sino tener imaginación para arreglar lo que quieres hacer Te puse a coserlas, ahorita te voy a enseñar el resultado Y mira, este fue mi disfraz, aquí para mis compañeras del trabajo y yo nos sacamos fotos Y mira como quedé, ¿te gusta? ¡Wow! A mí sí me gustó ¡Saluditos!